Cuando queráis Son dos intentos Mano izquierda Con las tres Podéis empezar con las tres ¿Vale? ¿Todo? Sobre Bonshu Mano derecha Dos bolas Mano derecha Y dos Ahora Dos bolas Derecha Izquierda Izquierda Es que espérate que no te caiga primero Eso es tres ¿Listo? Abajo Con rebote Dos bolas ¡Vamos! Tres polas ¡Vamos! 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 Con rebote, rebote 2. Rebote 3, rebote con mano, rebote con mano, rebote con mano. Rebote con mano, 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 rebote Gracias.